Queridos amigos, hace rato que quería grabar este video. Las verdaderas causas de la impotencia, porque uno dice que las causas de la impotencia son psicológicas, cuando no hay realmente un accidente, una operación, las causas son psicológicas, pero nunca nadie se mete bien profundamente en cuáles son las causas psicológicas. Las causas psicológicas son importantes en el sentido de que se dividen en dos. Las causas históricas y las causas filogenéticas, por un lado, y las causas personales de cada uno. En las causas históricas filogenéticas, lo primero que tenemos que ver es que el ser humano, cuando empezó a tener relaciones sexuales, no podía hacerlo en el medio de la selva, porque es peligroso tener relaciones sexuales en la selva. Genera mucha adrenalina, digamos, tener relaciones sexuales con una mujer en medio de la selva, puede venir la pantera, puede venir el tigre, puede venir el león, puede venir la serpiente, pueden venir enemigos. Entonces, ese nerviosismo, ese miedo, hace que muchas veces no se logre verdaderamente la erección. Y si tenemos relaciones protegidas por el grupo, en una tribu, en una cueva, como ven en esta hermosa foto, hay gente que está, claro, la gente está protegiendo, pero por otro lado, le da vergüenza a la persona tener relaciones. Acá hay una madre con un hijo, acá está el hermano o el primo, acá está la hermana o la madre de la mujer, acá hay otra mujer. Entonces, el pene muchas veces no se erecta por la vergüenza de estar rodeado de la gente. Y si vamos a las causas filogenéticas, si vamos a las causas que son verdaderamente las causas de los animales, vamos a ver que no es nada fácil tener relación, por ejemplo, para un elefante, tener relación sexual con un elefante, para un león con una leona. Son situaciones en las cuales muchas veces es muy difícil. Entonces, es muy difícil la ingeniería de la penetración. Porque como vemos acá, el pene del elefante tiene un ángulo y la vagina de la elefanta tiene otro ángulo. Entonces, muchas veces la penetración es difícil, hay que practicar varias veces. Y la adrenalina y el estrés hacen que muchas veces los animales sufran de impotencia y tengan que tener tres, cuatro, cinco, seis, cualquiera que tiene perros, cualquiera que tiene caballos, cualquiera que va al zoológico y ve los monos, se da cuenta que no es que de entrada el monito ya sabe cómo tener relaciones sexuales, sino que tienen que tener una, dos, tres y cuatro experiencias hasta ponerse verdaderamente hábil y penetrar. Pero en el ser humano pasa que muchas veces se genera una situación de culpa. O sea, aparecen críticas tremendas, aparecen críticas de la madre, aparecen críticas de la iglesia, aparecen críticas del padre, en las cuales constantemente se le está diciendo al sujeto que la relación sexual es un pecado, de que está mal, o incluso muchas veces el debut sexual con una prostituta que está apurada y no quiere verdaderamente que la persona dure mucho, no quiere que se produzca el acto, hace que inevitablemente toda esa adrenalina y todo ese nerviosismo se vaya convirtiendo en una pelota, se vaya convirtiendo en un círculo vicioso y la persona empiece a padecer impotencia. No tomes remedios, no medicalices este síntoma. Un maestro de tantra con técnicas naturales enseñándote técnicas secretas tántricas que están desde hace años en los textos de sexología de Oriente, ese consejo y esa guía te va a curar seguro de tu impotencia que va a quedar olvidada gracias a tu estudio y a tu investigación del tantra con un maestro.